El día de hoy iniciamos con la fase de entrega de la Gran Don Antón Azul de la Fuerza Naval del Caribe. El corazón azulado de todo este personal de la Fuerza Naval permitió la recolección de más de 600 mercados y más de 150 kits de acero, el cual lograremos utilizar e impactar al personal de familia de nuestros infantes de marinas regulares, infantes de marinas profesionales, héroes, viudas, de todo nuestro personal herido en combate. E igualmente en el Hogar San José, un hogar geriátrico que tiene 38 abuelitos y personal de la tercera edad. Vamos a ayudarlos en este proceso porque son personal vulnerables durante esta pandemia del COVID-19. El Señor les colme de muchas bendiciones a cada uno de ustedes, a sus familias. Y todos estamos trabajando para que en este tiempo podamos ser un pueblo, un pueblo que Dios quiere que vivamos como familia. Gracias por su presencia, especialmente también aquí a los que están presentes en la región del Caribe. Dios les bendiga. Gracias por el aporte de todo el personal de la Fuerza Naval del Caribe. Gracias por su apoyo y un gran corazón azulado para todos. Gracias por su apoyo y un gran corazón.